Mujeres y niños que ya ingresaron, lamentable hablamos de lo que significa la rivalidad y lamentablemente no se pudo contener, es un partido de alto riesgo, la seguridad no pudo contener lo que está sucediendo, ya toda la gente está ingresando al terreno de juego, bastante asustados, lamentable lo que está pasando en el Estadio Corregidor. Sí, hace rato veíamos ciertas expresiones, lamentablemente detrás de la portería de Aguirre, veíamos cómo se alcanzaron a colar los del Querétaro hacia donde estaban los del Atlas que abandonaron por el túnel, y ahora del otro lado también hubo algunos problemas similares, y hace bien, hace muy bien la gente del Estadio de Seguridad, Protección Civil en ingresar a la cancha a niñas, a niños, a señoras, a jóvenes, hombres y mujeres también ya vemos, para evitar que se encuentren con estos, no le puedo decir de otra manera más que rufianes, delincuentes, que lejos de venir a apoyar a sus equipos, vienen a buscar, provocar violencia, generarla, encontrarse a golpes con el de la camiseta del otro equipo, increíble de verdad, esto siempre lo condenaré, lo tacharé, lo que menos queremos hoy día en nuestro fútbol es la violencia, esto es lo que queremos ver, familias, al pobre niño le tuvieron que quitar la playera, imagínese usted, no sé a quién le vaya, pero se la quitaron para que no lo agredieran los del otro equipo, no puedo entender otra cosa, es triste, lamentable, increíble. Ante la historia que tiene esta rivalidad, los grupos radicales de ambos equipos, no queda nada más que pensar que no tuvieron una buena previsión en cuanto a lo que se necesitaba para mantener la seguridad, porque esto es increíble, o sea, haber invadida la cancha de esta manera, por necesidad, porque de otra manera hubiera, hubiera podido acontecer. Ahora se brincaron los vándalos y están agarrando en la cancha y en la esquina, increíble, ¿dónde está la seguridad? Debes de montar un dispositivo de medios de seguridad o de policías impresionantes, impresionantes para un partido de estos, se vieron totalmente rebasados, triste, triste, lamentable, estas imágenes le van a dar la vuelta al mundo y van a hablar de lo mal que se ve el fútbol mexicano, vea usted esto, por favor, es vergonzoso, es triste. O sea, se supone que hay juntas previas, y más en este tipo de ocasiones, cuando hay una posibilidad tan evidente de este tipo de vandalismo. Y luego salimos a decir en las redes sociales, ay, ojalá y se acabe la guerra en Ucrania y Rusia, sí, vamos a pedir por la paz, pero acá nos damos paz con todo, ¿qué es esto, señores? Por favor, no lo puedo creer, si me lo platican, no lo puedo creer. Es de terror, es de terror, es de terror, está bochornoso. Imagínate las familias, los niños, ¿vieron la cara de angustia de los pequeñitos corriendo con sus padres de la mano? ¿En serio es lo que queremos reflejar? ¿Es lo que queremos proyectar de nuestro fútbol hacia el mundo? ¿Esto es lo que queremos? ¿Esto es nuestra liga elite? ¿Nuestra liga top? ¿Nuestra liga premier? Por supuesto que esto en concreto es en Querétaro, y es entre la gente de Guadalajara y la gente de Querétaro. Pero es la imagen de todo nuestro fútbol, del fútbol mexicano. Lo condeno, me opongo. Esto no lo quiero ver, esto no lo quiero de ejemplo para mis hijos, por supuesto que no. Lo condeno total, estos no deben de regresar nunca al estadio. Estos vándalos. Hay cámaras, la gente de seguridad puede saber e identificar perfectamente quiénes son y que no vuelvan a entrar nunca a un estadio de fútbol. Por favor, nunca más. Vean a Guerre, de policía separando. Los jugadores tienen familias en la tribuna, por supuesto que están preocupados. Y lejos de acabarse, seguimos viendo a gente que se quita la camiseta, buscando a rivales, pateando al de blanco ahí claramente algunos. No, por favor. ¿Y la policía? Es que no hay, no hay. No hay suficientes efectivos. Exactamente. Eso es una muy mala planeación. Eso le corresponde al equipo local, evidentemente, pero no hay forma de controlar a estos arrabasados totalmente los límites. Y esto, mira, yo no lo había visto en el fútbol mexicano. Así, porque además te pareció, era un partido donde jornada nueve no se jugaba gran cosa. Y se siguen dando. En la grada están, a ver, entiendo que hayan abierto la cancha para que entraran familias. No, claro. Pero ya se linkaron también los vándalos. Y lamentablemente, no se lo vamos a pasar porque no lo vamos a promover. En estos momentos en la tribuna también se están pegando entre los aficionados. Además de que en la cancha vemos también alguno que otro se ha dado, se están dando. Los jugadores del Querétaro siguen ahí, en su banca, tratando de calmar las cosas. Pero, señora Reola, ahí le encargo. Ahí le encargamos. Esto debe de terminar en una sanción ejemplar, por supuesto. No solamente para el Querétaro que no ha hecho o no ha tomado las medidas suficientes para que no pasara esto, sino también para la afición del Atlas que ha provocado y ha sido parte de esta vergonzosa exhibición que acabamos de ver. Los dos. Los dos. Obviamente el principal responsable es el local. De eso no tengo ninguna duda. Pero no podemos sacar de la ecuación ni quitar de culpa a los aficionados del equipo visitante que también han estado provocando. Vean ahí en el túnel. Se están dando. Es una batalla campal. Túnel, cancha, tribunas. Donde tú me digas. Increíble. Mira el palo. Increíble. 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 Me estoy quedando sin palabras para lo repugnante que es lo que estamos viendo en la corregidora, señoras y señores. Estamos hablando del 5 de marzo del 2022. ¡22! No es la época de la caverna, ¿eh? Se supone que es una época en la que cada vez somos más inteligentes, más educados, tenemos más herramientas para comportarnos de mejor manera y capacitarnos y aprender y ser mejores seres humanos. Bueno, no lo veo en la cancha. Mira, mira, mira. No, 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 no. Hemos desalojado de la cancha también a Rané Trejo por razones obvias. Nuestro periodista en el terreno de juego. Bueno, pues es que se va a jugar en Monterrey. Mira, Guerre, te digo que es el policía, Guerre. Sí, 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 pero... Y todavía le piden foto, ¿eh? Unas fotos, por favor. Vamos a terminar como en Sudamérica. Que no vayan los equipos, las tribunas del... a las en este tipo de juegos. No, esto no hay manera, ¿eh? De que pueda volver a ocurrir. Imposible. Pero qué mancha tan negra para el fútbol mexicano. Esto le va a dar la vuelta al mundo, ¿eh? Sin duda. Bueno, pues... El incidente se va a haber... se va a haber presentado sobre el minuto 60, ¿no? Más o menos. Yo reitero, el principal culpable es el local. Es el que está encargado de la seguridad. Es el que está encargado de la seguridad.